Actualidad, por ejemplo, ya llegamos tarde. No respetar el horario, punto número uno. ¿Usted es así a la hora de invitar a su casa, a la familia, por ejemplo, de acomodar la mesa prolijo, de dónde va el tenedor, el cuchillo, los vasos, para qué cosa? ¿O fue alguna fiesta sin cubiertos? Yo a mis amigos cuando los invito, no, porque son todos de cavernícola a un grado más alto, pero me encanta recibirlos con la buena, linda mesa bien puesta, porque uno cuando llega a la casa de alguien le gusta ver la mesa bien puesta, bien ordenada. No te digo los 14 cubiertos, 8 copas, pero bien acomodada, da una cosa como me reciben bien. Pero ¿fue alguna vez a esos eventos que se sentó ahí divino con moñito y vio tantos vasos y cubiertos y dijo, miro al de al lado a ver por dónde arranco? Y se hace poner un poquito incómodo. Y decís, déjame, voy a comer un sándwich arriba del auto. El chocillo. No, pero ahí la tenemos a Lucía que nos va a comentar bien y ella, ¿se acuerdan del personaje? Hace unos días, unos meses atrás, lo pusimos Toto Paniagua, un personaje maravilloso que hacían estos humoristas, Almada y Spalter, que Toto Paniagua era un personaje que se hizo rico, pero era un bruto, claro, y le tenía que ir a comer y todo, y hacía desastre. Bueno, hoy vemos esa parte. Hoy vamos a aprender. Siempre es lindo aprender algo, me parece fantástico. Bueno, Lucía Gabriela García es profesora y ya está ahí en pantalla y la vamos a saludar. Bienvenida al programa, Lucía. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme. Y, bueno, muy contenta de, bueno, de contarles sobre esto que voy a estar haciendo, que vamos a estar dando. Genial. Antes de empezar con eso, de darle difusión y para aquellos que estén interesados, que formen parte de este curso, de estas clases, es algo que no es muy común, no es muy común, pero que siempre sirve. ¿Por qué, Lucía? Porque tenemos o convivimos, bueno, ahora en temporada de pandemia no tanto, pero hemos asistido, ¿por qué no?, a clubes, a salones de fiestas, donde es necesario saber, el maestro, el mozo, el organizador, de cómo se sirve una buena mesa, o cómo se atiende, por qué lado se sirve el comensal, ¿no? Son todas cosas que uno debe tener en cuenta, ¿no? Sí, es muy importante. Como comentaba, este curso está dirigido para que las personas, digamos, se puedan desarrollar tanto en el ámbito social, ¿sí?, con sus amigos, en casa, con pequeñas reuniones, ya sea trabajando en alguna institución, ¿sí?, y también a nivel más formal, en algún, digamos, en alguna entidad gubernamental, en algún tipo de club, en algún tipo de, digamos, esto les sirve para todos los ámbitos de la vida, y es importante recalcar que, bueno, lo que queremos destacar son estas buenas costumbres, prácticas que por ahí en el día a día nos vamos olvidando, y muchas veces en los cursos o en estas situaciones siempre subjen dudas de cómo debo hacer tal cosa, cómo debo sentarme, cómo debo comer, cómo debo organizar los invitados en la mesa, son cuestiones muy puntuales que, bueno, a través del protocolo ceremonial y lo que vamos a ver de etiqueta, que hemos solucionado de la vida, ¿sí? Y solucionar estos pequeños detalles que, a lo mejor, todo, todo, como ustedes sabrán, está comunicando, ¿sí?, todo lo que nosotros hacemos y no hacemos está comunicando. Entonces, todo nuestro lenguaje corporal y los mensajes que transmitimos se expresa a través de esto, ¿sí? Entonces, bueno, hablar un poco de esto, darles herramientas, y también que puedan ser capaces de organizar estos eventos y estas pequeñas reuniones de manera un poco más profesional y con algún tipo de información, ¿sí?, que sustente esto que estamos haciendo, ¿sí?, no hacer las cosas porque sí, sino con una justificación y con un, digamos, con un sentido. Claro, todo necesita un orden en esta vida, los actos y las ceremonias también. Contanos, estás en la ciudad de Morteros, este curso va a ser presencial, es virtual, digamos, ¿de qué manera la gente puede participar? ¿Cuánto va a durar también? Bien, el curso, les comento, está pensado para ocho clases, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera presencial, con todos los cuidados de protocolo, de otro tipo de protocolos. Claro. La idea, digamos, de que el curso sea presencial es no perder este tema de poner la mesa, de poder ver los elementos. Nosotros en el curso también vamos a hablar sobre lo que yo les recomiendo para, a la hora de elegir una vajilla, a la hora de elegir un mantel, qué características tiene cada elemento de la mesa, y hay cosas que nosotros tenemos que verlo en vivo, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de contar con estos elementos de la mesa, ¿sí? Entonces, los van a poder tocar, los van a poder ver, los van a poder acomodar y no quedarnos, digamos, en el tema este de lo virtual. Con todos los cuidados, lo vamos a hacer presencial y la idea es que, bueno, que ustedes puedan ver, que puedan ver la iluminación, que puedan ver los colores, que puedan ver, hacer algunas prácticas, por ejemplo, de cómo se comen ciertos alimentos. Es bastante rico si lo hacemos, digamos, de manera presencial. Entonces, bueno, queremos no perder esto. Son ocho clases. Esas ocho clases se van a dictar de corrido. Lunes y miércoles lleva un mes. Y estamos iniciando ahora el día 17, el día lunes, a las 19 horas, que vamos a tener ahí un coffee break, donde vamos a tener la posibilidad de hablar de todas estas cosas y poner también un poquito en práctica lo que yo les transmito. Bien. Una preguntita, Lucía. ¿Dónde será y si hay un cupo limitado para esto? Sí, hay cupo limitado, como recién estamos empezando. Esta, digamos, es la primera edición del curso. Es para 10 personas, sí. Ya había varios inscritos, entonces estamos ahí con pocos cupos. Es en el punto digital, aquí en la ciudad de Morteros. Y, bueno, los espero ahí. Es un lindo espacio para, bueno, para ver todas estas cuestiones. Vamos a tener pantalla, vamos a tener el espacio, digamos, para desarrollar estas cuestiones prácticas. Qué bueno. Muy, muy interesante. Muy lindo. Muy bien. Muchas gracias. Porque, a ver, una cosa es saber, en este caso, el motivo o el objetivo del curso es cómo recibir a los invitados, como hablábamos recién, la mesa, el mantel, los colores, si van centros de mesa o no van centros de mesa, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que es lindo. A la hora, o vos no te sentís mejor cuando llegás a una casa y ves la mesa puesta o llegás a la casa y todavía no pusieron la mesa. No, a mí me gusta una mesa ordenada. Sí, a mí también. Porque si no es como que ya me predispongo mal. Y justamente que tocaste el tema de los centros de mesa, las flores. Por ejemplo, un programa de Mirta Legrán, que yo veo en el medio de esa gigante mesa, las flores. ¿Está bien ponerlas o no? Me encantan a mí este tipo de preguntas porque siempre en las clases pongo ejemplos todas estas cuestiones que a veces vemos en la televisión que sí van con lo moderno, pero siempre, digamos, en el protocolo y ceremonial hay como reglas básicas. Y esto que ustedes hablan de la mesa es que cada invitado tiene su función y tiene su deber cuando nos invitan al evento. Por ejemplo, no pedir nada que el anfitrión no haya dispuesto, acomodarse justamente a lo que es la puntualidad. Uno como invitado tiene sus obligaciones y sus deberes. Y también como anfitrión también tenemos un papel que cumplir que se trata justamente de disponer todo lo necesario para que el comensal, en el caso de que sea una comida, se desarrolle cómodamente. Justamente lo que me preguntan de los centros de mesa, los centros de mesa básicamente tienen que cumplir con la función de que no sea un elemento molesto. Las flores, casi siempre cuando estamos en evento vamos a consumir alimentos. Entonces, las flores tienen que tener la característica de ser poco perfumadas. Claro. Porque en el gusto interviene mucho el olfato. Que no sea invasivo. Exactamente. Nunca una rosa, nunca un jazmín, nunca esas flores súper aromáticas. Por un lado eso. Por otro lado, tiene que tener menos de 30 centímetros de alto. A veces vemos unos súper ramos de flores. Y anda los camisazos para ver al otro que está sentado al frente. Exactamente. Una vez un alumno me dijo, bueno, pero eso sirve para algunas cuando la novia es muy fea. Si estamos en la boda, no sería para ese caso. No queremos tapar, sino que queremos comunicar. Ustedes, como son comunicadores, sabrán que eso genera un ruido en la comunicación. Algo, un obstáculo que no nos permite ver a la otra persona en la casa. Eso pasa mucho, Lucía, en los casamientos, ¿no? Centros de mesa gigantes. El que tengo enfrente no lo veo nunca. Y que después todos se pelean por su vacilón. Sí. Gigantes y a veces lo que pasa, por ejemplo, que al ser por ahí tan alto o de vidrio, pueden llegar a ser inestables. Entonces se pueden caer o a lo mejor dificultan. Por ejemplo, si tenemos jarras o puentes en la mesa, este centro tan grande puede hacer que tengamos un accidente. Al igual que son las velas. Y ha habido también, en eventos pasan también muchos accidentes y pequeñas cositas que, bueno, que hay que preverlas. Lo que hablaban recién, por ejemplo, de todos los cubiertos en la mesa, de todas las copas en la mesa, también eso tiene una cantidad establecida. Porque ya cuando hay muchos elementos en la mesa, ya pasa a ser peligroso. Si tenemos cinco copas y una mesa muy pequeña, es algo que no es, que es incómodo. Por eso, digamos... No es la idea que, digamos, tenemos que contar con un espacio, de eso vamos a estar hablando, cuánto espacio necesitamos, qué cosas podemos poner, qué cosas no, el tema de que no debe haber cosas de más, todo lo que esté en la mesa se usa. Cuando vamos, digamos, interiorizándonos de estos temas, salen muchísimas dudas. Y cuestiones que a nosotros también pasan en casa. O, por ejemplo, puedo pedir más comida, se puede repetir un plato. Entonces va desde eso, desde lo más chiquitito hasta el día que nos toque recibir al gobernador o al presidente. Es muy bueno. Vos recién hablabas de los invitados, que cada invitado tiene... También va... Según la importancia, van ubicados en la mesa. Porque uno ve, por ejemplo, en Mirta, el que está sentado siempre de este lado, primero es el que es el invitado de luz. El resto, por ahí, en cuanto a las importancias, se van alejando de la cabecera. Se van alejando de la cabecera. ¿Es así el orden de los invitados? Sí, exactamente. Nosotros en protocolo y ceremonial tenemos lo que se llama el orden de precedencia. Que esa importancia de los invitados puede venir dada por cualquier factor. Ya sea por un cargo que ocupa... Primero es necesario ordenar a los invitados. Ya sea por un cargo que ocupa, por su edad, por su antigüedad, ¿sí? Cada anfitrión le asigna la importancia a sus invitados de acuerdo al criterio que quiere, ¿sí? Que desea. Y luego de ahí, sí, como regla general, los invitados que están más cercanos al anfitrión son los más importantes. Y siempre priorizando la derecha, la derecha del anfitrión. Y luego los que se van alejando van a ser los de menor importancia los del anfitrión. También tenemos criterios para ordenar parejas, tenemos criterios para ordenar objetos, ¿sí? O sea, banderas, escudos. A eso apuntaba, ¿no? A los actos ceremoniales, la ubicación de la bandera de ceremonia, del atril, para todo hay un protocolo, justamente. Para todo hay. Y lo que yo siempre les explico es que muchas veces no todas las personas deben saber, pero las personas que sí lo saben se fijan y entienden de eso. Entonces, por ahí, muchas veces, un error, como por ejemplo una bandera o un objeto mal ubicado, por ejemplo lo que son los palcos, los estrados, las personas en cualquier acto, puede generar algún error, alguna tensión en la relación porque ha estado organizado de esa manera. Y esos pequeños errores también están comunicando. Y la gente que lo sabe o interpreta puede sentirse ofendida. Pasa mucho en eso que me dicen ustedes en la mesa de Mirta, que por qué este fue acá, por qué el otro se sentó en otro lado. Entonces, bueno, es importante organizarlo correctamente. Recién cuando hablábamos de los invitados, el orden de los invitados, el orden de las parejas, a mí se me salió la risa porque me vino a la mente que uno cuando se junta con los amigos, bueno, las mujeres de un lado y los hombres del otro. Es como, viste. Pero bueno, bueno, eso es porque es una escena muy informal. ¿No es cierto? Hay confianza y bueno, uno no sabe cómo ubicarse. Otra de las cosas, a ver, ya que te tengo acá, Lucy, escuchá. Sí. La servilleta. Bien. ¿En la mesa? ¿En la falda? ¿O acá? ¿Cómo se la da? ¿Viste que se llama? Como corbatero. La tercera opción, nada, para nadie, solamente para los bebés. Si tenemos un niño menor de dos años y le estamos por dar alguna comida, puede llegar a ser así un caso excepcional. El babero. La servilleta no va de babero, ¿sí? Con ninguna comida y en ninguna situación. En la Tierra, digamos, en el planeta Tierra. Sería un pecador. No, este, no, digamos, para estas cuestiones, ¿no? En casa, venga, nos relajaremos un poco más. La servilleta es un elemento totalmente pulcro, ¿sí? Tiene que estar lo menos manipulado posible. Desde que la ponemos, incluso hay servicios en los que los mozos están capacitados para doblar la servilleta con las cucharas. En los hoteles cinco estrellas o en los cruceros, ¿sí? Ni ellos la tocan. Sumamente pulcro y más ahora con este tema del COVID, ni hablar, ¿sí? Es algo de uso muy personal. La servilleta generalmente nosotros la vamos a encontrar en el plato, ¿sí? Generalmente en el plato o puede estar dispuesta en algún lugar de la mesa, ¿sí? Pero generalmente es en el plato de sitio o en el último plato que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? La servilleta la vamos a colocar en la pierna, ¿sí? Tiene que tener un tamaño adecuado, más o menos un cuadrado de 40 por 40 centímetros y el uso que le vamos a dar es antes de tomar bebidas y después de tomar bebidas, ¿sí? Antes de tomar bebidas para no dejar alimentos en la copa. La mujer es importante, el lápiz labial también para evitar que quede todo manchado ahí y después para secarnos las gotitas. En el caso que nos tengamos que parar, ¿sí? En el caso que nos tengamos que parar, ¿qué hacemos con la servilleta? En una comida no nos deberíamos parar, ¿sí? No nos disponemos a sentarnos a comer esta hora, hora y media que dura la comida y no nos deberíamos parar. Igual que el uso del celular, ¿sí? El uso del celular también no está, entra, todas estas nuevas cuestiones también entran. El celular no debería interrumpir la comida, en el caso, por ejemplo, que sea una reunión de negocios y nosotros estemos, por ejemplo, necesitemos buscar información en el celular porque le voy a compartir a mi compañero, en este caso sí, pero también el celular sería un ruido de la comunicación y no nos estaría permitiendo este encuentro con los otros comentarios, ¿sí? En el caso que nos tengamos que parar, no sé, nos surgió una urgencia, queremos ir al baño, tenemos alguna cuestión muy puntual, la servilleta la levantamos, la tomamos y la dejamos en la mesa de manera arrugada, ¿sí? Porque tiene que notarse que la servilleta ya ha estado buscada. Sí. La dejamos al lado derecho, vamos a hacer lo que necesitamos y luego, cuando volvemos, la volvemos a colocar, ¿sí? Bien. Ese sería el hecho. Me encantó. Hay miles, Lucía, Ivana, porque miles de cosas, porque la posición de los cubiertos cuando uno termina de, si terminó de comer o que hace una pausa, si le gusta. Todo. Sí, cómo tomar una sopa, cómo comer una fruta, cómo debo ir, cómo debo ir vestido a ciertos lugares, cómo, bueno, en esto que ustedes hablaban del tema de la puntualidad, cómo elegir, por ejemplo, los invitados que voy a invitar, no sé, a mi cumpleaños, cómo decorar la mesa, qué colores usar, si se pueden usar estampados, si no. Entonces, tenemos esta parte de organización y también la parte de un poco de lo que es el comportamiento. La verdad que... Ocho clases. Arrancan el lunes. Ocho clases. Sigan... Me voy a dar todo. Bien, sigan a Lucía en las redes sociales o bueno, ya hay flyer, pueden ver esta nota y para poder inscribirse y se sacan todas las dudas y quedan como los reyes, ojo, dueños de salones de fiestas, siempre les digo, para recibir las suegras, para recibir las suegras en casa, unas reinas y unos reyes. Muy bien. Así que bueno, es muy interesante. Agradecemos también todo tu tiempo, predisposición y dinámica. La verdad que hemos aprendido bastante. Lucía, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día y los espero a todos los que quieran participar. Gracias, Lucía. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Es lindo para seguirte, para tenerla en cuenta, Lucía, por los actos escolares. Para la próxima me gustaría hablar de cómo armar un acto.